Muchísimas felicidades. La Tabuchi está muy orgullosa de ustedes. Ustedes son integrantes de la selección cruceña, han jugado en Nacional, han salido campeones. El profesor también es parte de la Academia Tabuchi y ha sabido conducir la selección cruceña para este campeonato. Esto es una señal, una muestra clara de la apuesta que ha hecho la Tabuchi por el fútbol femenino, pero también de que ustedes demuestran sus grandes condiciones, de que están hechas para campeones. Por haber brindado todas las condiciones para que ustedes puedan entrenar, orgulloso que la selección cruceña haya entrenado aquí en la Tabuchi toda su preparación con su cuerpo técnico y obviamente con ustedes como integrantes de ellos. Esperamos que esto también sirva y pronto puedan haberlos sudamericanos. La Tabuchi va a seguir apostando al fútbol femenino. Estamos creciendo, como diríamos al revés, hacia abajo. Ya tenemos también categoría sub-12 íntegramente femenina. El ingeniero Jorge Gilera por permitirme ser parte de esta institución como es la Academia Tabuchi-Hilera. Gracias a eso que me ha ayudado bastante, tanto en mi formación y también para poder llegar y ser parte de la selección cruceña. Bueno, primeramente, buenas tardes. No fue un orgullo no pertenecer a la Tabuchi, que no hayan seleccionado y traer aquí la Copa Santa Cruz y la selección. Y decirles que siga apoyando al fútbol femenino, que hemos demostrado que desde la sub-15 hay talento todavía. Y queremos seguir con el apoyo de la gente. Y de nada, le venimos a decir que ganamos el partido, la final, porque somos un equipo, porque también hemos entrenado hace tres meses. Hemos metido ganas a los entrenamientos y se dio el resultado. Y quería agradecerle por siempre jugar al fútbol femenino, por donar los tres meses que estuvimos preparándonos físicamente con nuestra trayectoria para poder llegar bien a nuestro campeonato. Y que siga apoyando al fútbol femenino, y que muchas gracias. Y que siga apoyándonos al fútbol femenino. Y agradecer el tiempo que nos dejó entrenar acá para llegar en aptas condiciones al campeonato. Bueno, quería hacer la entrega a Vindero Roli de la medalla que ganamos en el campeonato nacional. ¡Yavi, Yavi! ¡Gracias, gente, gracias! ¡Gracias, gente, gracias! ¡Gracias!